Bajo la lluvia Estamos aquí en Barcelona En el parque de la Ciutadela Está cayendo una de diógenos ¡Estamos mojando! ¡Aquí estamos! Miren a la nutria Ya no tenemos perro, no tenemos nutria Miren a nutria, ven acá Pache, busca, busca, ven Ay, ya, espera Al agua, al agua, al agua Tírate Búscala Pache, ven Búscala, ven Pache Ven, aquí, aquí Tíralo pa'l agua Pache A la nutria Mira nutria Mira Pache Te vas a tener que buscar Te vas a tener que meter a buscarlo Te vas a tener que buscarlo Pache, aquí Good boy Chamo, el bicho es El bicho es todo terreno Perrito del coño Pache, aquí Good boy Ven Good boy Good boy Good boy Good boy Good boy Fuera, ven Ven Good boy ¡Also calendo! Vente Pache Ven Vamos Ciutadela bajo la lluvia ¡Búscala! 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 Si tiro la cámara Me meto yo ¡Mira, mira! El bicho se quiere meter Está ahí Viendo pa'l agua Se quiere meter ¡Búscala! ¡Búscala! Tírale algo ¡Búscala! Tírale algo ¡Dale! ¡Dale! ¡A mí también! ¡Pare! ¡Se ve demasiado Indivina esta agua Tío, parece una jacuzzi ¿En serio? ¡Dale! ¡Chola! 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 ¡Jajaja! ¡Salte! 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 ¡Mántate! ¡Métete! ¡Nos vemos! ¡Métete! ¡Hoy tu! ¡Ne metete! ¡Vale! 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 ¡Jajaja! ¡Vale! 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 ¡Au dentro! ¡Vale! 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 ¡Saltate! ¡Gajaja! el agua si ire el agua si ire el agua si ire a a a a a a a ¡Sí! ¡Mu APAST bien! ¡Maricopa se metió en toda el juego! ¡W history! Esto es lo que se hace en Barcelona los domingos cuando llueve.